Música Adios a una voz inolvidable Recordando a Wendell B, el alma del R y B Bienvenidos a nuestro canal Antes de comenzar, les recordamos que se suscriban para no perderse futuros contenidos interesantes como este Y compartan este video para que más personas puedan disfrutarlo Además, al final del video, déjanos un comentario Y podremos publicar un video sobre otro famoso fallecido que quieras conocer más El 3 de agosto de 2023, el mundo de la música lloró la pérdida del cantante de R y B, Wendell B Quien falleció a la edad de 65 años Con gran pesar, compartimos la noticia de que Wendell Brown, también conocido como Wendell B Recordado por su exitosa canción You Know How To Love B, nos ha dejado Su amigo cercano, Curtis Muldreau, fue quien anunció su muerte en Facebook Wendell B comenzó su carrera en la década de los 90 y destacó por su inigualable voz y su pasión por el R y B A lo largo de su vida, se presentó con grupos locales como Dead Reham, que formó durante su época en la escuela, y Visions Además de su talento musical, Wendell B también era un piloto privado con licencia Y se involucraba en el desarrollo de nuevos diseños de aviones, cohetes y vehículos eléctricos Estaba casado con la autora estadounidense Tarogold, Wendell B, como artista de R y B sureño Encontró inspiración en voces como las de Bobby Womack, Barry Witte, Luther Vandross y Will Downing A lo largo de su carrera, mantuvo la esencia del blues en el R y B En contraste con la mayoría del R y B comercial, que circulaba desde su debut a principios de los 90 Durante esa década, lanzó su álbum debut, Make It Out For Ya Más tarde, fundó su propio sello discográfico, Smoke Why Y lanzó álbumes como Bot Times 2005, Love Life and Relationships 2008, In Touch With My Southern Soul 2010 Head Talk No Me, 2013, y The Next Uno 2016 Wendell B partió el 3 de agosto de 2023, dejando un vacío significativo en la industria musical Su voz emotiva y sus interpretaciones conmovedoras cautivaron a las audiencias Y su música tocó temas profundos sobre el amor, la vida y las relaciones El legado de Wendell B trascenderá el tiempo, ya que su música continuará inspirando y conmoviendo a los amantes del R y B Además de su talento artístico, su calidez y amabilidad lo convirtieron en una figura querida en la comunidad musical El mundo de la música recordará para siempre a Wendell B como un talentoso artista cuya voz y arte musical enriquecieron el género del R y B Mientras sus fanáticos y compañeros músicos lamentan su partida, guardarán los recuerdos de sus interpretaciones Y estarán eternamente agradecidos por el regalo de su música Gracias por acompañarnos en este emotivo tributo a Wendell B y su legado en el mundo del R y B No olvides suscribirte para seguir descubriendo y honrando la vida y música de los grandes artistas que dejaron huella en la historia Hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!